Pepe Aguilar respondió luego de que en redes le fueran con el chisme del romance entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal. A través de un video en Instagram, el famoso habló de una manera muy peculiar. En la transmisión en vivo, el cantante de Por Mujeres Como Tú comenzó diciendo que esperaba llegar a los 30.000 espectadores para poder dar una declaración. Muy buenos días, tardes, amigos y amigas. Pásenle, estoy esperando que lleguen más de ustedes, vamos a llegar a 30.000 espectadores para decir lo que les tengo que decir, afirmó el cantante. Después de unos segundos, Pepe Aguilar dijo. Para decirles algo, tremendamente importante. Yo quisiera decirles. Aunque todos esperaban que el cantante mostrara su postura ante el romance de su hija menor con Cristian Nodal, detuvo la grabación, hecho que fue aplaudido por sus fans. En redes sociales consideraron que era una respuesta a todos los comentarios que recibió el famoso en un video. Jefe, se le acabaron los datos o qué, eres mi ídolo, no más nos vacilaste, hasta yo me quedé picada, muy bien dicho, es único, 30.000 chismosos, eres lo máximo, ya le hice una recarga, don Pepe, sígale, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Después de que Nodal y Ángela Aguilar confirmaran su romance, mucho se ha esperado algún tipo de declaración de Pepe Aguilar, padre de la cantante. Incluso, se llegó a especular que estaría inconforme con el noviazgo y habría lanzado una indirecta en redes sociales. Sin embargo, Pepe Aguilar ha mantenido el silencio después de la confirmación del noviazgo entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal, que tanta polémica ha generado. No olvides suscribirte y darle like, para más contenido.